¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy vamos a estar platicando de la piel y de los productos que he estado utilizando para desmancharla, despigmentarla, para las líneas de expresión, para las arrugas, para hidratar, bueno, para todo esto. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Y que bueno, pues vamos a comenzar con este video porque ya sé que van a decir que por qué no me maquillé el día de hoy, pero el día de hoy vamos a platicar de la piel. Yo sé que muchas de ustedes me siguen ya desde hace bastante tiempo y también saben que he tenido como muchos problemas de acné, de manchas en la piel y aún así, pues nunca me he sentido como acomplejada con mi piel porque sé que con el maquillaje puedo cubrir muchas imperfecciones, pero bueno, el maquillaje es una ilusión porque te dura un ratito y después obviamente te lo tienes que retirar. Yo soy de esas mujeres que se sienten muy bien cuando están maquilladas, pero también se sienten muy bien cuando están sin gota de maquillaje como el día de hoy. Y el día de hoy me quiero mostrar lo más transparente que se pueda. Por eso estoy como al natural, como siempre estoy yo. Hace algún tiempo les había platicado que estaba como en busca de productos que me ayudaran como a despigmentar y desmanchar la piel. Recibí muchísimos mensajes de muchas de ustedes que me decían que tenían como paño, que tenían marcas de acné, que tenían acné severo y querían que les platicara acerca de esto porque la verdad es que yo he visto cambios súper súper favorables en mi rostro desde que comencé a utilizar ciertos productos, pero hace algún tiempo me contactó Eco Granja El Caracol para mandarme una de sus muestras y yo la verdad es que estaba como renuente en ese aspecto porque he aprendido con el paso del tiempo que el rostro es un órgano pues muy muy sensible y debemos de tener como mucho cuidado con lo que nos aplicamos en el rostro. La verdad es que nunca he tenido como una mala experiencia con algún producto así fuerte que me dé como una reacción alérgica, que me suceda como algo, pero pues he tratado como de invertirle, ¿no? a invertirle en la piel, ustedes siempre me ponen en los comentarios que voy al dermatólogo que bueno, he ido a muchos dermatólogos y la verdad es que los productos que me han mandado pues no me han hecho como mucho entonces traté de hacer este viaje sola e ir descubriendo poco a poco qué era lo que le servía a mi piel porque para este punto sabemos que todas, 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 todas tenemos un tipo de piel totalmente diferente yo tengo una piel grasa que se los he venido platicando también desde hace mucho tiempo y he tratado como de sacarle provecho, ¿no? eso es como que lo que tenemos que hacer si ya tenemos como que el problema tenemos que buscar la solución entonces yo he tratado de sacarle provecho a mi rostro con lo que puedo y como les digo, el Cogranja el Caracol hace algún tiempo me mandó una muestra que como su nombre lo dice de baba de caracol es en un 98% pura y yo sé que muchas de ustedes en este punto me van a decir que son pro de cuidar a los animales de no dañarlos y la verdad es que yo también soy de ese grupo pero platicando con Cogranja el Caracol ellos me platicaban que para extraerles a los caracoles el producto bueno, la babita que se llama, déjenme les digo como se llama se llama criptocina pura y que es un 98% pues ahora sí que pura ellos pasan como por un proceso de cuidado con los caracoles ellos cuidan demasiado, demasiado los caracoles porque todo esto lo hacen con una técnica como hacer reír a los caracoles para que ellos se agreguen ese liquidito lo cual la verdad es que se me hace perfecto porque no estamos dañando al medio ambiente algo que también me gustó mucho de Cogranja el Caracol es que ellos son pro de ayudar al planeta en muchos, muchos aspectos lo cual me parece perfecto porque en la actualidad la verdad es que ya nos terminamos el planeta entonces, como les digo, hace algún tiempo ellos me mandaron una muestra que ya me terminé de hecho yo se las había mostrado por una historia y les conté esa vez que yo estaba utilizando ese producto para desmanchar mi rostro y despigmentarlo obviamente yo sé que mi rostro nunca va a regresar a como cuando yo era una niña esa piel bonita, terza y sin imperfecciones porque pues también me aplico muchísimas cosas eso yo lo sé de antemano y lo tengo muy claro pero sí puedo ayudar a mi piel y mejorarla y restaurarla entonces como les platico me mandaron ese producto y me duró más o menos 20 días era como de ese tamaño súper pequeñito entonces yo la verdad es que quedé muy contenta y muy conforme con los resultados así que les escribí y les dije oigan necesito más producto porque ese era súper chiquito entonces yo dije no, yo necesito algo más más grande entonces pues me mandaron dos productos que son sus dos presentaciones y esta es la primera esta es me parece de 125 mililitros 125 mililitros y esta tiene un costo de 300 pesos dice baba de caracol orgánica pura y ¿qué es lo que hace este producto en la piel? bueno una de las cosas más importantes que hace en la piel es que la regenera la hidrata la suaviza te ayuda a eliminar con el uso constante arrugas, líneas de expresión marcas de acné quemaduras eso es algo que me sorprendió muchísimo cuando utilicé este producto pero también sacaron una versión súper pequeñita que es la de Rolón esta tiene un precio de 50 pesos lo cual está perfecto porque si salimos de viaje bueno lo podemos utilizar y este pues ya es como para la casa ¿no? ¿cuál es el modo de uso de estos productos? dice que lo apliques sobre la piel limpia y seca y lo puedes aplicar por las mañanas y por las noches la verdad es que como yo tenía muy muy poquito producto solo lo aplicaba por las mañanas o muchas veces también lo apliqué por las noches nada más no lo aplicaba dos veces porque sentía que obviamente se me iba a terminar y para mí estaba siendo como el elixir de la vida vamos a platicar un poco de lo que es la criptocina es lo que segregan los caracoles y es 100% puro algo que me gustó mucho también y que vi con este producto es que cuando tú sales a la calle y regresas todo asoleado todo como quemadito de hecho lo vi después de que regresé como de nadar me apliqué el producto en los brazos y la verdad es que me quitó el ardor me hidrató la piel y me la dejó súper súper suave les quiero leer un poquito acerca de lo que es ecogranja el caracol bueno algo que dice aquí es que también contiene colágeno y elastina ambas son proteínas en el caso del colágeno proporciona principalmente resistencia el colágeno es una proteína que forma fibras y las fibras son pues obviamente colágenas entonces algo que también vi es que como que te limpia el rostro pero ellos me platicaron que no tenía que salir al producto a la calle aplicándome el producto porque esto podía ser contraproducente y mancharme mucho más el rostro entonces yo seguí las instrucciones al pie de la letra yo en ese aspecto si soy una persona como si me dicen una semana una semana si me dicen tres días tres días tal cual así y eso lo hago con todo la verdad les voy a leer un poco de los beneficios que te da este producto obviamente usándolo constantemente dice que destruye las bacterias de la piel y inactiva las enzimas que dañan las estructuras de la piel ideal para aplicar después de afeitarse para los chicos también pueden utilizar este producto porque yo sé que muchos de los que están aquí también son hombres entonces este producto también es para chicos y también dice que difumina las arrugas superficiales obviamente esto es poco a poco es un tratamiento poco a poco o sea no es un producto mágico no es de que hoy me lo pongo ya mañana como si me hubieran hecho cirugía no o sea no funciona así y también dice que rejuvenece la piel y retrasa el envejecimiento eso es algo que por lo que yo lo sigo utilizando algo que también dice es que acentúa cicatrices recientes de acné quemaduras y otras y da una mejor apariencia a las estrías honestamente yo no lo probé en las estrías porque les digo que era muy pequeño el producto que yo tenía dice que también ayuda a regenerar la piel dañada y cura las heridas ayuda también en casos de acné alivia quemaduras alivia e hidrata la piel después de la exposición solar que es lo que yo les digo bueno chicas ellos hacen envíos a todas partes en la cajita de información vas a encontrar el teléfono el contacto las redes sociales y la dirección por si tú quieres asistir a la granja de hecho ellos me dijeron oye Denise ¿por qué no te das una vuelta aquí a Eco Granja el Caracol para que veas como todo este proceso? pero la verdad es que he tenido full full de trabajo y no he podido pero sí tengo ganas de ir a ver cómo es esto de que hacen reír a los caracoles literalmente para que se agreguen esta babita entonces dice modo de empleo les voy a decir rápidamente el modo de empleo dice gracias a que el concentrado de nuestra baba de caracol es un 98% puro y tiene una forma líquida adquirida su adherencia las diferentes mezclas de materiales para la creación y homogenización de productos cosméticos es ideal es ideal y ayuda a la creación y formación de productos para piel dando muy buenos resultados ya que la materia prima de baba de caracol es muy noble gracias a su extracción artesanal entonces bueno dice que es de uso tópico y que pues si lo usas como debe de ser te va a dar excelentes resultados como les digo bueno hay dos presentaciones porque muchas de ustedes de verdad saben cuántas personas me han escrito porque tienen problemas de manchas porque tienen problemas de acné porque tienen como manchitas porque una y mil cosas como les digo todas todas tenemos un rostro totalmente diferente todas tenemos problemas diferentes pero para las chicas que tienen un tipo de piel como muy parecido al mío y que de verdad quieren desmanchar su piel les recomiendo mucho estos productos de eco granja el caracol y eco granja el caracol es de muy bonita así se llama de hecho aquí también viene un correo de contacto entonces por qué no me maquillé el día de hoy porque obviamente quiero que ustedes vean mi rostro y vean la diferencia quiero aplicar el producto de hecho voy a aplicar este que es el de rolón y pues yo lo aplico de esta manera o sea yo con este rolón me gusta porque puedes ir masajeando y haces que este producto pues penetre de mejor manera no sale mucho producto sale la cantidad adecuada entonces esto lo hago así este producto por lo regular lo he estado utilizando en las mañanas así es como aplico este rolón pero este producto que es en spray que es mucho más fácil lo que hago es cerrar los ojos es como te acomodes y dejo que se absorba obviamente no salgo al sol aquí dice que te puedes maquillar después de unos 10 minutos o 5 minutos más o menos después de que te lo aplicas pero la verdad es que yo nunca lo he hecho porque me da miedo entonces lo que hago es dejarlo actuar y siempre utilizo estos productos cuando no me voy a maquillar o cuando quiero estar como súper natural y quiero que chequen la piel o sea esta parte esta parte de aquí la tenía cañón así es como yo he estado últimamente trabajando mi piel la verdad es que estoy muy contenta con los resultados porque he sido perseverante y porque he tratado de mejorar esto que tengo aquí que la verdad es que me sirve muchísimo y le doy muchas gracias al tipo de piel que me tocó nunca he renegado como de lo que tengo la verdad de absolutamente nada pero siempre he tratado como de sacarle provecho saben yo sé que hay mujeres que tienen una piel perfecta y obviamente yo sería feliz si la tuviera pero soy también feliz con lo que tengo entonces pues hay que invertirle un poco como les digo bueno este tiene un precio de 300 pesos y este de 50 pesos hacen envíos a todas partes chicas como les cuento para mí este producto es como un producto milagro porque cumple muchas funciones en uno solo lo cual me parece perfecto ya no tenemos que estar utilizando uno y otro y otro y otro con un solo producto si lo aplicamos de la manera correcta vamos a ver muy buenos resultados y pues bueno algo que también les quiero comentar es que voy a checar si realmente funciona también para las quemaduras porque mi mamá hace un año más o menos se quemó muy fuerte los brazos y las manos entonces pues en ese momento no queríamos como que se aplicara nada pero ahorita ya las cicatrices pues obviamente ya están como más fuertes entonces voy a aplicarlo voy a decirle que se lo aplique y les voy a comentar y les voy a contar mi experiencia porque bueno ella tuvo quemaduras bastante fuertes de tercer grado honestamente yo no les conté creo que nada en las redes sociales de hecho como que casi nunca hago mi vida pública pero siento que para ella también puede ser muy muy efectivo este producto ha llegado la hora de que me despida este video fue meramente informativo porque muchos de ustedes me han estado escribiendo sobre qué les recomiendo para que desmanchen o despigmenten su piel de una forma natural y pues que sea como acelerada como súper rápido así que bueno recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise para que vayas por allá me sigas e interactuemos obviamente déjame tus comentarios y platícame qué tipo de piel tienes y qué productos has utilizado y te han dado buenos resultados si has probado este tipo de productos de baba de caracol también déjamelo saber no olvides que en la cajita de información te voy a dejar todas las direcciones teléfonos todo todo correo todo 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 y también suscríbete a mi canal y activa mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video te mando un montón de besos un montón de abrazos y obviamente un montón de papachos te veo pronto adiós